Y estamos en vivo Estoy haciendo un en vivo Luisito Luisito chulo Les voy a mostrar este bello set La verdad es que estamos en un lugar increíble Esta es casa de Fernanda Que es la mejor amiga de Elisa Y es este No se si es buena o es mala Luisito, nuestro fotógrafo Ellos se encargan de iluminarnos O de apagarnos Querrita Vamos a presentarte Él es mi jefe Él me dice a que horas llego y a que horas me voy Y a que horas comemos y a que horas la molesto Si Y llevamos cuantos años de conocernos, 15? No, 20 Jesus Christ Si, casi tiene 20 Si, de corazones? No, de alma de lleno a mi vida No, no, es por eso 14 14 Menos, como 12 Como 12 Se pusieron nostálgicos Ay, que te importa tú Se pusieron nostálgicos Chillona Saludos, banda Él es parte del doli Esas cámaras que se mueven Sí, qué buena onda Tú también eres dolino Tú eres iluminación Sí, gafe Gafe Gafe, así le dicen a los cuates O que es un gafe, cuéntanos Es el que su mano derecha del fotógrafo ¿Qué va a llamar? Del Luisito Bueno, nada más tiene el nombre Porque el derecho no tiene nada Nuestro señor director ¿Algunas palabras? Unas palabras para... También nuestro otro señor director Bueno, anda en chingan Unas palabras Vamos a dar unas palabras Pero están trabajando Y luego van a decir que yo paré el barco ¿A quién estamos hablando? A 4,500 personas 4,500 personas Veanos Ya vamos a empezar Eso, sí Estamos trabajando Ella es la encargada de que yo use las cosas De estarme dando lata De estarme dando lata Exactamente Porque tengo memoria de color Y ella me dice Agarra el celular con la mano derecha Ya le estoy con la izquierda Y ahora echa tu cabeza para atrás Y ahora echa tu cabeza para atrás Y así Y todo sabe, todo sabe Y si no, lo inventa El Chucky, el Chucky Chucky Él estaba conmigo desde el CEA Ahí sí Hace 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 Es mi Ella me maquilla Desde tres veces sana Ella sí a las tres sanas Sí ¿Ya llovió? Por eso las ojeras Porque dice que la acabé Que acabé con ella Ya acabó con mi cifra Pero ¿qué tal mi piel? También acabaste con ella ¿Cuántas veces nos desmaquillábamos? Como No, las que fueran necesarias Hasta el final ¿Cuatro veces? Sí, más ¿No? Desmaquillada por escena Desmaquillada por escena Sí, así nos lo pasamos Pero aquí miren Una cosa relajada, relajada Como manguito, relajado, relajado Un pelo, una cosa relajada Muy bien Pues aquí seguimos La verdad es que Este Muy buen ambiente Todo mundo moviéndose Ahí va Julio con su doli Ese es el doli ¿Ven? Ese riel Es el que lleva la cámara Y entonces Hacen esas tomas maravillosas Donde ustedes como público Sienten que se acercan a nosotros Y la verdad es que Todo toma su tiempo Como pueden ver Lo tiene que calzar Tiene que atinarle Y ahora los doli Ya son padrísimos Súper fáciles Antes eran una cosa terrible Miren la iluminación Que utilizamos La CC Estas son las luces Son luces LED No dan calor ¿Y dónde está la González? No, corazón, gracias Vamos a entrevistar A la que empezó El día de hoy ¿Dónde está? ¿Dónde está la González? Está en Afolita Afolita Allá Sobre Ay, no Y se juntaron Las González Es que les quería Presumir que hoy Empezaste a trabajar Michi Así que quería entrevistarte ¿Cómo te sientes? Ay, impresionada ¿Pero por? ¿En qué te vas? De que tres, dos Y de repente volteo No, no saben Qué personaje De Michi Que se llama Fernanda Aparte que bonito Que mi mejor amiga En la vida real Se llama Fernanda ¿En la ficción? Sí, por tanto Entonces cuando Tengo a Fer Me sale natural Sí Y no sé Estamos armando Las quinielas De cómo son Estos personajes En realidad Una cosa es la que me muestra Y otra cosa Es la que les voy a enseñar A ustedes ¿No ya llegó? Nos está Ven Mejor ven Platícale a la gente Todos quieren saber tu opinión Estás soltero Estás soltero Y sin hijas Y sin mingos Solteros Sin hijos Sin compromisos Allá va Páralo en tu Instagram Sí, sí, sí ¿Cuántos premios llevas Con el dos? No, muchos ¿Ya varios? No, yo me acuerdo Muchos de ustedes Compa ¿En cuál era? ¿En cuál era? ¿En qué? ¿En qué? Premios ¿Cuántas veces se llevaron Todos los teóy novelas? Dos veces Chicas, prevenidas Chicas No, vení Ya me tengo que ir Ya se acabó el chisme Adiós Me voy a grabar Aquí está Carlito Ok Gracias por ver el chisme 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 Gracias por ver el video.